El Cabello Largo Una rica y un cuerpo lleno de sabrosura Cuando ella llega al baile hasta la luna gira y la mira Va derecho a la pista sin importarle lo que le digan Y se pone a bailar, peleando bolita No la puede parar a esa negra bonita Y se mueve pa'ca, se mueve pa' allá, pa' delante y pa' atrás Peleando de más, empujando la noche hasta la madrugada Se pone a bailar, peleando bolita No la puede parar a esa negra bonita Y se mueve pa'ca, se mueve pa' allá, pa' delante y pa' atrás Peleando de más, empujando la noche hasta la madrugada Se pone a bailar Y en el cabello largo que te menea por la cintura Una carita rica y un cuerpo lleno de sabrosura Cuando ella llega al baile hasta la luna gira y la mira Va derecho a la pista sin importarle lo que le digan Y se pone a bailar, peleando bolita No la puede parar a esa negra bonita Y se mueve pa'ca, se mueve pa' allá, pa' delante y pa' atrás Peleando de más, empujando la noche hasta la madrugada Se pone a bailar Y se pone a bailar Se mueve pa'ca, se mueve pa' acá Y se mueve pa' allá, pa' delante y pa' atrás Peleando de más, empujando la noche hasta la madrugada Se pone a bailar Se pone a bailar Meneando solita No la puede parar A esa negra bonita Se mueve pa'ca, se mueve pa' allá, pa' delante y pa' atrás Peleando de más, empujando la noche hasta la madrugada Se pone a bailar Y se pone a bailar Meneando solita No la puede parar A esa negra bonita Se mueve pa'ca, se mueve pa' allá, pa' delante y pa' atrás Peleando de más, empujando la noche hasta la madrugada Se pone a bailar Peleando de más, empujando la noche hasta la madrugada